¡Qué caridad! Entrevistas con Toni Carrasco Tu show de entrevistas ¡Qué caridad! ¡Con Toni Carrasco! ¡Qué caridad! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Buenas noches, gracias por estar en el programa y también a cualquier hora donde nos ves, también en nuestras repeticiones. Recuerda que además de señal abierta nacional y por cable, también nos puedes ver, por supuesto, por TNORadio.com para el mundo entero, por nuestro canal de YouTube, Toni Carrasco C, para que te suscribas, le des like y también, por supuesto, estés siempre con nosotros y revises las entrevistas y los programas. Así como también, a través de Ranking 100.7 FM, suena durísimo, el sonido de Caracas que está llegando cada vez más con toda su programación y desde luego, también estamos en nuestras redes sociales. Bueno, la tecnología es muy importante. Definitivamente, en este 2020 se ha comprobado que el mundo se acelera, lo que parecía el futuro o por lo menos que iba a llegar dentro de algunos años, o sea, gracias, de alguna manera, a la pandemia, pues ha venido mucho más rápido, ¿no? Y se ha metido en nuestros hogares, en nuestras computadoras, nuestros aparatos, nuestros teléfonos, nuestros tablets, nuestros televisores, en todos lados, ¿no? Está ahora una manera diferente de ver el mundo a distancia, pero parece mentira, más cercano, porque a veces con esas tecnologías se ve mucho mejor que algunas cosas cuando estás muy cerca. Por ejemplo, ¿no? En los partidos de fútbol, cuando tú vas a un estadio y te sientas en la tribuna, en uno de los escalones muy altos, pues ves ese partido a distancia y puedes no observar una mano, una falta o algunas situaciones más allá de la generalidad y el ambiente del partido. Pero, por ejemplo, una transmisión televisiva te permite ver la repetición, la reiteración, el bar, etcétera, etcétera. Así que todo tiene sus matices, sus prismas, sus colores diferentes, ¿no? Bueno, y en este orden de cosas, hemos inaugurado el Museo del Fútbol Venezolano en esta primera etapa virtual, que afortunadamente ha sido con todo éxito. Yo quiero agradecer al Comité Olímpico Venezolano, también a la Sociedad Anticancerosa y, por supuesto, a todos los amigos del fútbol venezolano que han permitido y apoyado, además de la Junta Directiva de la Fundación Museo del Fútbol Venezolano Casa Vino Tinto, que, bueno, han permitido este sueño hacerse realidad, porque recuerden que de todo lo que se pueda generar aquí va a ser a beneficio de los futbolistas venezolanos con cáncer. Pero, además de todo eso, era una promesa, un sueño cumplido y seguimos encaminados a una sede física que permita también un museo, como lo hay en muchas partes del mundo y que adolecemos en nuestro país. Pero ya está inaugurado. Hemos sido los pioneros en lograr este objetivo del Museo del Fútbol Venezolano, que tú, a través, y lo vas a ver ahí en pantalla, el portal museofútbolvenezolano.org ya puedes ingresar, ya está abierto. Es completamente gratuito. Solamente lo tienes que apoyar. Hay muchas formas de apoyar que vas a encontrar ahí o si no te comunicas por museofútbolvenezolano.com que también lo ves en pantalla y ahí nos apoyas, ¿no? Y a toda esta fundación, gracias a los exfutbolistas, a los entrenadores, a los dirigentes y a todos los que han apoyado esta iniciativa que va a seguir creciendo. Porque si bien es cierto, ha comenzado con 80 artículos y muestras de inauguración en esta colección que va a ser permanente, se van a ir sumando salas, ideas, y por supuesto muchos más artículos que a través de ese correo puedes donar para este museo. Faltan jugadores, faltan artículos, faltan momentos, pero esto es un camino que recorrer muy largo porque son 100 años más de historia de nuestro fútbol. Gracias por haber permitido cortar esta cinta y que se ha inaugurado. Recuerde que en esta dirección te puedes meter, ingresas de tu teléfono, de tu computadora, de tu tablet y es una experiencia maravillosa porque vas a caminar, recorrer vistas de 360 grados y tocar los artículos. Este es el único museo donde se puede tocar. Vámonos hoy hablando de tecnología con un invitado que será después de estos mensajes de mucho interés y invitado tecnológico porque sigue siendo las redes sociales, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con tecnologías a distancia y en online, pues no solamente la moda, sino el presente ya. La tecnología avanza, el futuro es hoy y más en este año 2020 que todo se maneja a distancia. La importancia definitivamente de todas las redes, plataformas y todo lo que tiene que ver con online. Hoy estaremos con Miguel Isturiz, que es el presidente creador de la primera empresa de marketing general que tiene varias sedes a nivel mundial en España, Ecuador, Estados Unidos y por supuesto en Venezuela, cuya misión principal es hacer que todos los clientes no solamente generen ganancias día a día, sino que se posicionen en todo el internet como los mejores en su línea. Así que nos va a dar algunos consejos importantes para que tu sueño o visión crezca y te puedas expandir constantemente. Hoy en Entrevistas Tecnología. Bueno, lo acaban de ver en imágenes. Estoy con Miguel Isturiz. Él es además de fundador y presidente de High Class aquí en Venezuela, programación, webmaster y por supuesto con amplio conocimiento de una de las empresas punta, ¿no? No solamente de Venezuela, sino del mundo entero en todo lo que tiene que ver con marketing y por supuesto en esta moda que hablábamos al comienzo de redes sociales que ya no es tal, ¿verdad? De este acercamiento, yo diría, al futuro. Miguel, ¿cómo estás? Saludos. Las distancias se han acortado en este 2020, ¿no? Con la tecnología. Es así. Bendiciones para ti, Tony. Un placer estar en tu programa. De verdad estamos muy contentos por toda la evolución que hemos causado aquí en Venezuela. A nivel mundial, el marketing es el futuro, pero nosotros decimos que nuestro marketing general es el teletransportador al futuro. Vamos a la velocidad de la luz brindándole a nuestros clientes la confianza y la seguridad de obtener los resultados que generan ventas masivas, posicionamiento y cartera de clientes potenciales. Sí, porque entiendo que, bueno, ustedes abarcan muchas cosas, ¿no? Y es lo interesante, ¿no? Y que no solamente, pues, las redes sociales, sino también seguimiento a las web, desarrollo de las mismas. Y ustedes empezaron, creo, no sé, y corrígeme, como una especie de portal musical, ¿no? De música al principio. Bueno, no. Bueno, ahorita hemos inaugurado, hace ya dos meses, inauguramos la primera plataforma musical para que los artistas puedan distribuir, ya que tenemos esa visión, desde nuestro inicio hemos tenido artistas como clientes, artistas que les cambiamos la visión, los convertimos en empresarios para que moneticen sus canales y sus redes sociales, porque todo esto se trata de monetizar y ganar dinero. Si no se genera dinero, entonces no es marketing, fue publicidad. Y High Class no hace publicidad, simplemente generamos marketing. Marketing business, que genera ganancias y posicionamiento. Artistas, en nuestro sello discográfico, sí tenemos, porque nuestra primera extensión es High Class Música, que es una compañía discográfica y distribuidora musical. Tenemos más de socios a 25 plataformas, como Spotify, Tilda, Pandora, iTunes, Play Music, y hacemos que todos nuestros artistas generen regalías y por lo tanto sean monetizadas y pagadas a todas las plataformas digitales. Pero High Class A es el motor. Oye, está muy bien. Mira, vamos a evaluar un poco cómo está este año de todo lo que ha cambiado, ¿no? En comparación con años anteriores, porque para mucha gente puede haber sido un año difícil, bueno, ha sido de hecho, ¿no? Y lamentables contagios y desapariciones físicas, pero para otros, y yo te incluiría ahí por tu tipo de trabajo, bueno, se ha desarrollado mucho más, porque ahora todos hemos tenido que aprender muchísimo de tecnología y sobre todo, bueno, de tantas plataformas, de tantos sistemas, de tantas maneras de conversar, por un lado, de reunirnos o desarrollar nuestros productos, ya seas empresario, seas artista, ¿verdad? O seas deportista, bueno, en fin, ahora todo es online y todo es a distancia y esto, pues eso es una nueva realidad, esto no es un paréntesis por la pandemia y el año que viene que todo siga igual, sino que esto ya se ha convertido en el modus operandi de aquí hacia el futuro, ¿no? Claro, exactamente, ahorita el que no se adapta a esta ola de la tecnología, bueno, es lastimoso, porque la tecnología de hoy en día en esto del marketing ha evolucionado mucho, en algunos casos, si yo de verdad, si te soy sincero, ha evolucionado mal, porque la gente cree ahorita que cualquier persona te hace un diseño, te hace una publicación, entonces, es ahí donde nos diferenciamos como empresa. Claro, un marketing general, como ustedes llaman, ¿no? Así es, y fíjate, es muy importante lo que dice, ¿no? Cómo invade, pues, el público normal a campos muy especializados, que, como pasa en el tema de ustedes, de todo el tema digital, y etcétera, bueno, también ahora para los comunicadores, por ejemplo, y los medios, cualquiera tiene un canal de televisión, o un medio en su bolsillo, o el teléfono, o su cuenta, ¿no? Pero que hay que saberla administrar, hay que saberla llevar, porque también hay muchas equivocaciones, por ejemplo, a la hora de utilizar el Twitter por decirte una herramienta, pues, definitivamente puedes cometer muchos errores y ser perjudicial a nivel periodístico, ¿no? Con una noticia equivocada, y lo mismo pasa de manera digital con lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, hay que saber utilizar las herramientas, nosotros actualmente ahorita estamos verificados por Google como la primera empresa de marketing general, o sea, ya nosotros trabajamos directamente con Google, todos nuestros másteres van avalados por ellos, y próximamente, Tony, en buena noticia que te damos, vamos a estar avalados por la Universidad de Washington, tenemos una buena, buena llamada que nos hicieron de esa universidad, y vamos a estar trabajando con ellos de la mano, junto a también la Universidad Latinoamericana de Estudios Especializados aquí en Venezuela que tienen su sede en Valencia, entonces, vamos a estar expandiendo, expandiendo este mensaje que yo como CEO, presidente y fundador, todos nuestros conceptos hemos creado por nuestra autoría, si tú pones en neuromarketing en internet aparecen conceptos, pero si tú investigas nuestro sitio web, nuestro movimiento general, nuestras palabras son creadas por nosotros, porque tenemos esta última tendencia que se necesita en plugin, en extensiones, en programación avanzada, para que la gente sepa que un teléfono y una computadora es para generar dinero, no es para compartir memes, no es para chatear, no es para simplemente comprar y seguir algún patrón, es para tú mismo cumplir tus sueños, y posicionar tu marca, tu empresa y generar ganancias desde tu hogar, desde cualquier parte del mundo que estés. Sí, no, que te iba a decir que directamente también es una labor, no es un empuje y es una ayuda para la gente que está sin trabajo y desempleo, ¿no? Claro, exactamente, exactamente, esa es la ayuda principal, porque de verdad, bueno, esto del virus a nivel mundial le demostró a todo el mundo que no es necesario ir a una oficina para hacer tu negocio, tú puedes hacer tu oficina donde tú estés, tu oficina principal es tu teléfono, tu computadora, eso tiene que ser la base de datos principal para generar dinero. te iba a comentar que lo que tú dices que es muy cierto, porque yo la primera vez que trabajé con un teléfono, digamos, para hacer alguna cobertura, un teléfono inteligente de buena calidad, evidentemente, yo me sentí como extraño porque decía, bueno, estoy de alguna manera desvirtuando el trabajo, ¿no? De una buena, una camarota o tres cámaras y el trípode y tal, que sigue siendo muy profesional, pero hoy en día, pues la versatilidad de un buen teléfono inteligente te permite hacer tantas cosas que ya no es, pues, no es un impacto, ¿no? No es algo raro, sino es algo común, ¿no? Entre los profesionales de los medios, ¿no? Exacto. Así es. Ahorita es esencial, es esencial y aparte que nos sirve y trae unas funciones orgánicas, nosotros con el cerebro hay que implementar más aplicaciones que nos generen ese posicionamiento y esas ganancias, porque fundamentalmente son las redes sociales, pero lo que te da el verdadero posicionamiento y los verdaderos clics de clientes potenciales van a través de Google. Mira, vamos a hacer una pausa, pero vamos a hablar de algunas cosas interesantes de todas estas tecnologías y sobre todo porque tú hablaste de tendencias antes, ¿no? Y voy a dejar esta pregunta para el regreso, me gustaría que nos analizaras un poco, ¿no? Cómo han cambiado las diferentes herramientas, porque si bien estaba muy fuerte una página web, después un Twitter, ahora un Instagram, etcétera, ¿cómo va cambiando todo esto? Pero me lo cuentas al regreso, me parece. Seguro, seguro, Tony. Ajá, con Miguel Isturiz, está de High Class con nosotros, hoy día tecnológico aquí en Entrevistas. Amigas, amigos, gracias por estar en Entrevistas. Estoy con Miguel Isturiz hoy hablando de tecnologías y también de High Class, la empresa que ha fundado y que, por supuesto, representa hoy para conversar de muchas cosas en este año tecnológico. Mira, Miguel, yo dejaba la pregunta en el aire un poco de todas las tendencias de las herramientas como han cambiado, ¿no? Porque de 10 años para acá ha sido vertiginoso el cambio, pero de 2 años para acá más y de este año pues mucho más, pero resulta que parece que se posiciona por un lado tener una web, ¿no? Es importante, pero después no es tan importante sino que la gente prefirió el Facebook porque por lo versátil, etcétera y gratis. Claro. El Facebook ahora pasa al segundo plano y aparece el Twitter y después ahora el Twitter también es como más viejo porque está el Instagram, bueno, todos esos cambios. ¿Qué marca la pauta ahora? Y en función de qué ustedes evalúan que pueda ser una plataforma más importante. Ok, Tony, te respondo. Hoy en día la gente se quedó con las redes sociales porque la élite mundial quiere que tú veas que las redes sociales es lo más importante. para que te desmotives en no crear una tienda virtual y se ve más tedioso. Pero lo más importante, el respaldo número uno para cualquier empresario, para cualquier artista, periodista, comentarista, cualquier persona es Google porque las personas ponen en Google todo. Es decir, tiendas en Caracas o artistas en Caracas, doctores en Caracas. y ahí en la primera página de Google es donde cualquier persona debe aparecer como empresario, como artista, como cantante, como cualquier persona debe aparecer ahí en Google. Tiene que ser una meta principal o en el subconsciente para algunas personas. Segundo, ahorita hay que monetizar. si las personas son youtubers, artistas generales, hay que monetizar YouTube, principalmente YouTube, al mismo tiempo que monetizamos las plataformas digitales que son Spotify, Tilda, Pandora, para los podcast, que también los artistas, los comentaristas graban todo. Y Instagram, principalmente, aquí en Venezuela se mueve bastante el Instagram más que el Facebook. todo lo que sea ahorita posible monetizar, hay que monetizarlo. Instagram también se monetiza, hay que hacerlo. El Facebook también se monetiza. Todo lo que sean redes sociales hay que monetizarlo. ¿Y cómo se logra eso? Con interacción directa, con base de datos seguidores segmentados. Si los seguidores no son seguidores de tu zona, no le importa tu contenido, no le importa nada de lo que tú publicas, entonces no nos importan esos seguidores. Tiene que ser calidad, no cantidad. Esas son una de las reglas del algoritmo de Instagram. Y lo más importante, ¿cómo nos posicionamos en cada red social? Hay que estudiar a profundidad el algoritmo. El algoritmo de cada red social lo van actualizando constantemente. Y si tú sigues el algoritmo al pie de la letra, la cuenta se posiciona automáticamente y empiezas a llegar a más personas orgánicamente, vas a tener más alcance y bueno, todo es más factible. Todo se trata en estudiar. Las personas creen que hacer ya diseñador gráfico es marketing. No, el marketing general se estudia y se estudia bastante. Es demasiado mercadeo, demasiada estadística, márgenes de ganancia y todo eso se comprueba con los resultados que nosotros mismos vamos generando. Interesante, ¿no? Y sobre todo tu asesoría, ¿no? Y dar a conocer todos estos detalles para quienes emprenden. Además, cualquier negocio que es muy importante, ¿no? Monetizar, como tú dices. Fíjate, has hablado de YouTube. Yo soy un seguidor y un enamorado de esta plataforma de YouTube. A mí me encanta. Yo, incluso cuando tuvimos nuestros problemas de las televisiones por cable aquí en Venezuela, pues a mí yo no sentía, digamos, la necesidad en ese momento del cable de televisor común porque YouTube lo tiene todo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Lo que sí es cierto y eso quiero que también me respondas es que somos ahora internet dependientes, ¿no? O sea, definitivamente el internet ahora, en cualquier lugar del mundo, en cualquier situación, en cualquier rincón, es un artículo de primera necesidad. Es como tomar agua o como comer porque sin internet no hay absolutamente nada, ¿no? Sí, es vital, es vital hoy en día se comprobó que las redes sociales no hay quien pueda, ¿ok? Mar Zuckerberg es el número uno y su esposa es la que más manda de Google. Me he visto sorprendido cómo ha subido enormemente la publicidad en todos estos cuentas, no solamente de Instagram o Twitter o etcétera, sino también en YouTube, que uno antes veía YouTube y no estaba tan cargado de anuncios porque se han dado cuenta también la importancia pues allí, ¿no? ¿Tú crees que algún día no muy tarde, es decir, no muy lejano, pues va a sustituir todo esto, ¿no? Todo lo que es online, etcétera. Ojalá tengamos siempre un internet en cargue como vaya la señal, digo, ¿va a sustituir a la televisión, por ejemplo, a la radio, a, digamos, a los medios convencionales? ¿Llegará un momento que puedan desaparecer? Yo ahorita de verdad no veo que los medios de comunicación desaparezcan, al contrario, va a venir una nueva ola de la televisión con una mejor programación, con un mejor impulso, sí va a venir, pero el mercado número uno es el internet, recuerda que el internet es el mundo real. Bueno, Miguel, pues te agradezco mucho esta nota, sobre todo por ampliar tanto los conocimientos y la asesoría y sé que tienes una empresa pionera e importante y ojalá sigan los éxitos, que eres un gran emprendedor, empresario y no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional con la cantidad de personas que te siguen y además empresas que manejas, así que Venezuela es importante como venezolano toda esa proyección también, Sí, Tony, de verdad agradecido por esta entrevista, venimos ahorita a High Class con mucho más máster, con bastantes planes para seguir ayudando a todos los emprendedores de Venezuela que cumplan sus sueños y los empresarios posicionados a que sepan una empresa profesional en manejar su movimiento y generen que intupliquen sus ganancias cada día más. Estamos siempre a la orden por High Class CA.com, High Class Música.com y el primero de enero vamos a inaugurar High Class Academia.com que va a estar como te digo avalado por la Universidad de Washington, diferentes universidades, vamos a dictar diplomados, licenciaturas, posgrados, másters y bueno, venimos a evolucionar a Venezuela, vamos a estar viajando el mundo si Dios quiere también próximamente pero Venezuela siempre lo hace el control porque hay que ayudar a nuestro país hermoso que tanto lo necesita, que tanta gente buena tiene y yo sé que Venezuela va a estar muchísimo mejor en los próximos años. Gracias Miguel, un abrazo, Miguel Istúrez de High Class en Venezuela. Saludos Tony, gracias. Como es todo, lo recomendamos y los esperamos mañana también, el futuro ha llegado. te quiero decir tú me levantas y los esperamos, y los esperamos